Hay personas que aman las alturas y los deportes extremos, pero está la otra parte que simplemente no toleran este tipo de aventuras. Si tú eres de esas personas que te gustaría viajar pero le temes a las alturas, entonces en este video te muestro lugares increíbles pero que no son para miedosos. 7 lugares que solo puedes visitar si no le temes a las alturas. 7. Peñol de Huatape o Piedra de Peñol Reconocida por ser uno de los mejores miradores de Colombia y del mundo, el Peñol de Huatape es una piedra de 240 metros de altura que se extiende sobre tierras guanapenses y en su lugar más alto se alcanza a observar todo el hermoso paisaje que lo rodea, lleno de agua por la represa y la reserva forestal de la zona. Son más de 700 escalones hasta llegar al lugar más alto de la piedra, pero según cuentan vale la pena subir cada escalón. 6. Montañas Amarillas Una de las montañas más increíbles y famosas en China es un inmenso conjunto de picos rocosos que se extiende a lo largo de 154 kilómetros cuadrados. Los locales la consideran una morada de los dioses, pasear por los pasadizos laterales se convertirá en todo un desafío ya que son caminos muy estrechos y algunas partes húmedas, claro esto sin mencionar que estaría a una gran altura. En este lugar hay miles de picos y barrancos, en la montaña amarilla, 72 de los cuales han sido nombrados el pico de la capital celestial, el pico de la flor de loto y la cumbre brillante. Son los tres picos principales, todos estos alcanzando más de 1800 metros sobre el nivel del mar. A menudo tienen sus cabezas por encima de las nubes, dándoles un aspecto majestuoso. Número 5. El templo suspendido Estos impresionantes templos de madera están edificados en una pared de 75 metros de altura, cerca del monte Heng en China. Se dice que tienen más de 1500 años de antigüedad y son conocidos no solo por el lugar donde fueron construidos, sino también porque es el único centro de culto que combina las tres religiones tradicionales chinas, budismo, taoísmo y confucianismo. Se cree que se busca un lugar tranquilo, alejado del ruido mundiano, protegido de los vientos, lluvias, nieve y del sol, sin riesgos de ser arrasados por inundaciones. Sin embargo, logró su objetivo solo en parte, ya que lejos de ser un retiro, hoy el monasterio es un destino turístico muy preciado en China. Número 4. Meteora Meteora significa rocas en el aire, una expresión que define perfectamente lo que encontraremos allí. Meteora es el conjunto de peñascos de piedra arenisca formados bajo el mar hace 30 millones de años. Estas fascinantes formaciones esculpidas a lo largo de la historia quedaron al descubierto al bajar el nivel del mar. Si hay algo que puede sorprender más que las propias formaciones naturales, son los monasterios que se encuentran en alguno de los peñascos. La estructura morfológica y tal vez su cercanía al cielo hizo que muchos monjes consideraran este lugar ideal para la meditación. Actualmente quedan en pie 13 o 24 monasterios originales, 6 de los cuales puedes visitar, tomando en cuenta que antes de llegar a estos tienes que escalar unos 800 metros. Número 3. Cuevas de Meishihang Es un grupo de 194 cuevas de carácter budistas, excavadas sobre la ladera del monte homónimo en Tianxui, en la provincia de Gansu, otra construcción hecha sobre piedras y decenas de metros de altura. Estas cuevas contenían unas 7200 esculturas budistas de terracota, manuscritos y pinturas murales, pero muchos de estos tesoros fueron saqueados a lo largo de los siglos. Las escaleras que conducen hacia arriba y alrededor de las rutas fueron hechas originalmente de madera, pero estas han sido poco a poco reemplazadas por soportes metálicos, por razones obvias de seguridad. Número 2. El Nido del Tigre Uno de los más increíbles templos de Asia, y tal vez del mundo, se encuentra en Bhutan, colgando precariamente sobre la orilla de la montaña a mil metros de altura del Valle Sagrado del Paro. Es un templo sagrado para los budistas del Himalaya. El monasterio se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Bhutan. Aunque no sea sencillo llegar hasta allí, la única forma de llegar hasta el Nido del Tigre es a pie o a caballo. El camino sube hasta los 2600 metros de altitud, en sus 3 kilómetros de extensión. Número 1. El Monte Hua Este monte, conocido por su sendero de terror, es una de las cinco montañas sagradas de China. Se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad, y es conocida no tanto por lo que se encuentra allá en su cima de más de 2000 metros, sino por el camino que lleva al templo que allí se encuentra. Este es otro paisaje que parece más un dibujo de una película de animación que algo real, pero este sitio existe de verdad, y aunque desde hace 20 años hay un telefórico para acceder, todavía puedes hacer el recorrido por los laterales de la pared rocosa a golpe de piquetes. La ruta del Monte Hua sigue considerándose la más peligrosa del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!